Y hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos en este video le voy a enseñar como conseguir diamantes gratis en Frefire Vamos empecemos de una vez Un saludo para todas las personas que compartan este video Le den like, se suscriban Quiero decirle que si tu compartes este video Participaras para una cuenta que estare sorteando Requisito compartir el video, dale like, suscribirte Ok empecemos Lo primero para poder conseguir diamantes gratis Tenemos que dirigirlo a lo que es la aplicación de Buya Si chicos, si no tienes Buya descargate la aplicación de Buya Con la aplicación de Buya vas a poder ganar diamantes gratis El mismo juego te va a estar mandando diamante gratis a tu cuenta Solamente tienes que vincular tu cuenta de Buya con tu cuenta de Frefire Y espetear las personas que son de Buya Si chicos, si tu sube click a tu canal de Buya Como ya tu tienes tu cuenta vinculada A tu vincular tu cuenta ya tu puedes subir videos También puedes hacer directo Como también puedes mirar transmisiones de los creadores de esa plataforma La plataforma de Buya te vas a mandar lo que son regalos, recompensas, cajas Y en algunas ocasiones diamantes directamente Vale, esa es la primera oción Un saludo para Jefferson Eduardo, como estas crack? Ok chicos, ya saben la aplicación de Buya es excelente para conseguir diamantes gratis Así es que descárgala ya mismo Y está pendiente a que Garena siempre está regalando cosas Por ir directamente a la aplicación de Buya Si chicos, tu solamente mira y gana Te van a estar dando pues tu va, mira y te ganas los regalos Te ganas los premios La otra forma, la otra forma es tener una tarjeta vinculada a tu cuenta de Free Fire Si tu por alguna razón en algún tiempo Tu tío, tu sobrino, tu papá, tus tutores Quienes tengan una persona que sea mayor de edad Y porten una cédula y una tarjeta Puedes vincular una tarjeta para comprar diamantes gratis en Free Fire Si crack, tu vienes aquí y le das al método de pago Listo y le das y vincula tu tarjeta Y la tarjeta se va a quedar vinculada Con lo cual pues ya vas a tener diamante cada vez que quieras en Free Fire Sin tener que vincularla Quiero decirle que una vez que vincule la tarjeta Automáticamente la tarjeta se va a quedar ahí Y tu tienes que desvincularla, vale Tienes que cancelar la suscripción O desvincularla para que te deje de funcionar Si no lo cancela, si no cancela la suscripción Siempre y cuando la tarjeta tenga dinero Pues vas a tener diamantes gratis Ten en cuenta de no abusar mucho Porque si te prestan una tarjeta para que la vincules Pues trata crack de no manquearla, vale De no estar gastando muchísimos diamantes Porque te van a dar muchísimos palos, vale Si te encuentras te van a estar dando muchísimos palos Esto no lo recomiendo a menos de que tenga la autorización de tus padres O de las personas que vas a hacer esto, vale Así es, la vincula y listo Ahí está, ya puedes conseguir diamantes Puedes activar la membresía, la mensual, la semanal La que tú quieras Esa es una opción muy buena pero muy fácil Otra opción para poder conseguir gratis Para conseguir diamantes gratis En la aplicación, en el comentario fijado Y en la descripción del video Te voy a dejar una aplicación Que yo uso que se llama Curren Music Es una aplicación que tú la descarga Para escuchar música Solamente tienes que tener una cuenta de Paypal Si tienes una cuenta de Paypal Pues te descarga la aplicación Curren Que la voy a estar dejando en la descripción del video Vincula tu correo electrónico de Paypal Y lo vincula en la aplicación de Curren Te pones a escuchar música Y vas a conseguir muchísimos puntos Esos puntos lo puedes canjear por dinero Para trasladarlo o transferirlo a tu cuenta de Paypal Listo, con la cuenta de Paypal Entonces puedes comprar diamantes directamente por PagoStore Que es una página oficial de diamantes gratis Vale, una página de Garena PagoStore ¿Quién no la conoce? Todo el mundo Así es que ya sabe La aplicación la voy a dejar en el comentario fijado Y en la descripción del video Si te descargas esta aplicación Pues vas a poder conseguir diamantes gratis Tarda, sí Pero lo vas a poder conseguir Vale, vas a tardar dependiendo de tu empeño Si tú quieres conseguir mil diamantes Pues te puedes tardar una semana Tres días, dos días, un día Dependiendo la diligencia que tú hagas La descripción la voy a estar dejando en el comentario fijado Y en la descripción del video Es totalmente gratis No cuesta nada Solamente vincularla con tu cuenta de Paypal Correctamente y listo A canjear diamantes Listo, crack Ok, otra forma de conseguir diamantes gratis Directamente el juego Pues ahora mismo tenemos un evento Que es la recarga del niño Vale, por ejemplo Garena está regalando Lo que son 100 diamantes gratis ¿Cómo se reclaman esos 100 diamantes gratis? Muy fácil Vas a PagoStory Recarga un diamante Que un diamante son 100 diamantes Y te van a estar regalando Una recarga de 100 diamantes O sea, un bonus de 100 diamantes gratis Esto no es gratis Porque al final hay que pagarlo Pero te regalan diamantes También pues Garena Free Fire Hace muchísimo evento Que te mandan código Vale, yo paro subiendo muchísimos códigos Lo que pasa es que muchas personas no saben Pero yo paro subiendo código a diario De diamantes, cosas gratis En mi canal principal Si quieres estar pendiente En mi canal principal Te voy a estar dejando El link o el nombre Vale, o el link para que te suscriba Vale, a mi canal principal Ahí subo código de cosas gratis Que regala el juego Vale Esos códigos hay que estar atento Y pendiente Porque en 4 horas caducan Y pues si no lo pudiste canjear Hasta la próxima Vale Así es que hasta la próxima Vas a volver a canjear los códigos Otra forma de conseguir Diamantes gratis Chicos Otra forma de conseguir diamantes Gratis Legales Bueno chicos Esta es una forma Que realmente hay que pagarlo Pero te va a beneficiar mucho Es como quien dice gratis Lo que vamos a hacer Es que vamos a comprar El pase de nivel Aquí donde esta el pase de nivel Como ven El pase de nivel Te va a costar solamente 3 dólares Con esos 3 dólares Te van a estar dando 3 diamantes Te van a estar dando La cantidad por 3 dólares La cantidad de 1,000 diamantes 1,000 diamantes ¿Vales? Y tu dirás Oye pero tengo que pagar 3 dólares Si pero si te vas aquí Al área de los diamantes Y te pone a calcular Cuantos son 1,000 diamantes 1,000 diamantes Son 10 dólares Te están regalando 7 dólares ¿Vale? 1,000 diamantes Son 10 dólares Y aquí lo puedes comprar El pase de nivel Con solamente 3 dólares ¿Qué vas a hacer Con esos 1,000 diamantes? Pues te puedes enviar El pase elite gratis A tu cuenta Como también te puedes enviar Pues cajas de armas evolutivas O también te puedes enviar Regalo Está muy fácil Mucha persona lo saben Pero no lo hacen Te ganas 7 dólares Por cada compra Que haga Obviamente La compra del pase de nivel Se puede hacer Una sola compra Por cada cuenta Tienes que hacer Nivel 15 O sea que buscas Una cuenta nueva Y lo que haces Es que la subes A nivel 15 Y automáticamente Vas a poder comprar El pase de nivel 1,000 diamantes Para esa cuenta Que te lo puedes enviar Como premio De cajas de armas evolutivas Como también te puedes enviar El pase elite Y así sucesivamente Te puedes ganar Muchísimos diamantes También con esa misma estrategia Puedes canjear Y puedes mejorar Tus armas evolutivas Pero muy barato Muy pero muy barato Así es que de verdad Esa es una opción Muy fachera Facherita ¿Vale? Pero yo le voy a mostrar Un truco Que yo hago Para poder conseguir Diamantes gratis Aparte de todas esas cosas Y muchas cosas más Que no le voy a decir Todo en este video Porque quiero dejar algo Para el próximo video Quiero decirle Que existe un truco Un bu Para conseguir diamantes gratis Si crack Pero antes de eso Antes de yo mostrarte Este truco Ya yo lo tengo Configurado ¿Vale? Ya yo lo tengo pues Como encriptado Con un código Que no te va a funcionar Si no hace lo que yo Te estoy diciendo ¿Vale? Esto no es coro Ni nada Lo primero que tienes que hacer Es venir y buscarte Un ID cualquiera Siempre y cuando Tenga un pase elite Comprado Te lo copias Copiamos el ID Y ese ID Lo copiamos Y pegamos el ID En el chat Mundo Lo dividimos Con una raya Y dos puntos Y ahora crack Ahí está Mira como está Dividido Como ven Ya se perdió Ahora vamos a buscar Otro ID Creo que lo tengo aquí Copiado Listo Lo vamos a dividir Con una raya Y dos puntos ¿Vale? Ahí está Así como está Una raya Y dos puntos Ahí está Lo enviamos Y ahora buscamos Nuestro ID ¿Vale? Buscamos nuestro ID Y ahora vamos a pegar El ID de nosotros Vamos a pegar Otra vez más La raya Los dos puntos Y ahora buscamos El ID Que enviamos ahorita Los unimos Los unimos ¿Vale? Los unimos Ahí está Y lo enviamos Al chat Mundo Ahora vamos a agarrar Ese código Listo Vamos a irnos Al área de amigos Donde podemos aquí Buscar los amigos Añadir amigos Entonces Donde tenemos amigos Vamos a buscar Una persona Que tenga muchos días Sin conectarse ¿Para qué? Para que cuando El bug No te quiten los diamantes Eso va a ser como que Cuando Garena Quiera venir A darse cuenta Ya no se pueda Retirar los diamantes Porque esta persona Tiene muchísimos días Desconectada Y no van a poder Contratarse con esta persona Lo que van a hacer Es que Te pueden retirar Los diamantes O te pueden hacer Un reembolso ¿Vale? Lo digo claro Te pueden hacer Un reembolso Te pueden retirar Los diamantes O también puedan Banear tu cuenta Porque es ilegal Claro que es ilegal Pero no soy responsable Hacerlo Yo solamente lo hago Como lo estoy viendo Y si tú lo quieres hacer Pues bienvenido Pero realmente No lo recomiendo ¿Vale? Entonces vamos a agarrar Una persona Que tenga muchísimos días Sin conectarse Este personita Tiene 30 días Lo que vamos a hacer Crack Es que le vamos a dar A donde dice Alias de amigo Y aquí vamos a pegar El código Que es el ID De la persona Más el ID Y se va a pegar Así como está Le vas a dar a OK Y aquí como ven Ya esta personita Tiene el código puesto Listo ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora lo que vas a hacer Es que te vas a dirigir Al área de los diamantes Y lo que vas a hacer Es que vas a desactivar El internet Y vas a empezar A hacer una compra De todos los diamantes Que tú veas ahí Todos los diamantes Todos los diamantes Lo vas a empezar A comprar Todos los diamantes Lo vas a empezar A comprar Listo Así crack Así lo vas a comprar Todos 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 Listo Y ahora activamos El internet Listo Ahora vas a hacer Una compra De 5600 diamantes Le vas a dar a comprar Desactivas el internet La compra se está haciendo Mira que se queda aquí Dando giro Se queda esta ruleta Mágica Dando vuelta Y esto lo que vas a hacer Es que los diamantes Que tenga Ese ID Que nosotros buscamos Pues los diamantes Que tenga actualmente Te lo van a transferir A tu cuenta Pero la persona Va a creer Que fue la persona Que te cogió Los diamantes Al nombre Que nosotros le pusimos El alias de amigo Que le pusimos El código O sea que no te van A descubrir Que fuiste tu Vale Esto es algo Muy raro Si quiere que te explique Este video Solamente En una sola parte Que te traiga Este book Vamos a llegar A la meta De 10 mil likes En este video Vale Una vez te girando Así nos aseguramos De que tengamos internet Prendemos el wifi Y ya chicos Ahí está Recárgame crack Hola Jefferson Como estas Claro que si Que te puedo ayudar A hacer un trucazo Chicos Pero realmente Les digo Tienen que prestar Mucha atención A lo que van a hacer Y como ven Ya tenemos internet Y aquí tenemos Que esperar Hasta que esto Termine de dar Vuelta Si chicos Pero si tu no quieres Esperar hasta que esto Termine Porque puede durar De media hora Puede durar 10 minutos Puede durar 20 minutos Como que pueda Que termine de una vez Eso va a depender Tu internet Vale Y también va a depender Muchísimo El equipo que tu tenga Vale Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a cerrar Esto Vamos a cerrarlo Vale Lo podemos cerrar Por ejemplo Le tiramos una captura Le tiramos otra Lo metemos aquí Le hacemos esto Lo ponemos por acá Listo crack Ahí está Todo listo Guardamos Y ahora chicos Lo que vamos a hacer Es que no vamos a salir Vale Vamos a ver Vamos a esperar Que se quite Ok Nos vamos a salir de aquí Para esto Nos salimos Y ahora vamos a entrar Al juego nuevamente Vale Esto es para que se te haga Más rápido Y no esté perdiendo tiempo Porque ahí te puede tardar Un chingo Vale Te puedes tardar Un chingo Chicos Si quieres te siga trayendo Más bug Disculpen que no le hubiera Traído más bug Me hubiera retirado Porque de verdad Muchísimas personas Consiguieron muchísimos Diamantes La verdad Y me echaron la cuava A mi Le banearon la cuenta Consiguieron hasta Más de un millón De diamantes Y me echaron la culpa A mi Le banearon las cuentas Luego que se siguieron Haciendo los bug Pero lo estaban haciendo Alterado Si yo te digo Que solamente consigas Cinco mil diamantes En un día Tu vienes y consigues Hasta doscientos mil diamantes Y te vas a comprar Todas las medallas Del base Élite Y te compra Hasta diez mil medallas Pues claro Que te van a banear La cuenta ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta De que esos diamantes No son legales Porque tú no tienes Tanta plata Para comprarte Tantas medallas Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a entrar al juego Ok chicos Vamos a ver Todavía no ha llegado nada No ha llegado nada Buenarda Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a entrar A modo entrenamiento Para que se actualice El juego ¿Vale? A veces entra No te aparecen A veces entra Si te aparecen Si no te aparece Pues entra entrenamiento Te sales Te sales Del modo entrenamiento Vamos a ver ¿Qué? What's up bro Chicos Tenemos tres mil y pico De diamante Casi cuatro mil diamantes Suerte que esta es una cuenta secundaria De un suscriptor Hermano Le salió el bug A la primera Este crack Ya tiene casi cuatro mil diamantes Para gastárselo En su cuenta Chicos Este es un bug En una cuenta De un suscriptor De verdad Esta muy fachero Este truco Si quiere que te ayude A hacer este truco En tu cuenta Mándame la captura De pantalla A mi instagram ¿Vale? Voy a estar dejando mi instagram En la descripción Del video Y en el comentario fijado Si tu le das like Lo comparte Y me manda la captura De que lo hiciste Te voy a ayudar A hacerlo en tu cuenta ¿Vale? Te ayudo en duo O en escuadra Como quieran Para que lo hagan Pero recuerden Que tienen que hacer Lo que yo les diga No se pueden desesperar Y conseguir diamantes 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 Eso no es así Crack Así es que ya saben chicos Muchísimas gracias a todos Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Porque voy a subir Porque voy a subir Otro video Más fachero Que este ¿Por qué? De notificaciones De notificaciones